Soy la única demandante de la banda de guerra. ¡Viva el evento! ¡Surma matutino! ¡Presente! ¡Y por orgullo somos banderas con honor! Por cambio, estén todos en la misma. Solecitos, permiso y presentación, felicidad con mi presentación. Solecitos, permiso y presentación, felicidad con mi rutina libre. Solecitos, permiso y presentación, felicidad con mi presentación, felicidad con mi presentación, felicidad con mi presentación. Solecitos, permiso y presentación. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fue la participación de la banda de guerra, hijos del ejército turno Macutino de la ciudad de Morelia. En este momento le pedimos a la banda de guerra, hijos del ejército turno, a veces vertido, pase al área correspondiente. Fuertes aplausos nuevamente, que se escuche para esta enorme banda de guerra.